¿Qué es la pandemia? Desde el área de urgencias, desde el área hospitalaria y mucho más aún en las unidades de cuidado intensivo donde fuimos primera línea. Por ello, pues es importante ese tipo de formaciones. Mi maestría es en tecnologías digitales aplicadas a la educación y lo que hace esto es que nos abra los campos, nos quite los límites terrestres que tenemos para acceder a la educación y que permite que desde cualquier punto en el que nos estemos ubicando, podamos estar accediendo a una educación de calidad y aumentando nuestros conocimientos en un área específica como es nuestra profesión. Fisioterapia en movimiento, pues en este momento les vamos a presentar este webinar que va a ser parte de muchos webinars que vamos a hacer durante este fin de año y el otro semestre, reforzando muchos temas que también van a estar presentados en nuestros diplomados y en nuestra oferta académica que se viene próximamente. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la temática de hoy. Vamos a hablar de la utilidad clínica de la cánula de alto flujo. Bueno, entonces, para hablar de esta utilidad clínica de la cánula de alto flujo, pues entendiendo que la cánula de alto flujo es un soporte de oxígeno que se consideraba inicialmente como una terapia coayudante del tratamiento, pero que en la actualidad se considera un soporte ventilatorio no invasivo para el manejo de la falla respiratoria de nuestros pacientes. Esta modalidad terapéutica o soporte ventilatorio, pues se utiliza con mucho más grado de evidencia en los pacientes con un grado de hipoxemia, con una deficiencia en la ventilación perfusión o con una alteración en el intercambio gaseoso, ya sea por una hipoventilación alveolar. ¿En qué consiste este soporte de oxígeno? Normalmente, hablando de sistemas de oxígeno convencional, era administrar una cantidad de oxígeno suplementario por encima del 21%, es decir, a la fibra del ambiente, manteniendo una saturación adecuada con un objetivo principal que es aumentar la presión arterial de oxígeno en nuestros pacientes, de esta forma mejorar ese intercambio gaseoso y esa oxigenación tisular. Conocemos ampliamente desde nuestras formaciones de pregrado que existen dos sistemas de administración de oxígeno, uno de alto y otro de bajo flujo, que lo conocíamos comúnmente y empleamos todo el tiempo, y que ese sistema, ya sea de bajo o de alto flujo, no depende o no está condicionado por el litraje que yo administre. Comúnmente conocemos el Venturi como alto flujo y bajo flujo la cánula nasal, la máscara de no reinhalación, la máscara con reservorio, la máscara simple. Pero no depende, no está condicionado en que sea alto o bajo la cantidad de litros por minuto que yo administre a mi paciente, sino depende de la frecuencia respiratoria y del volumen corriente que esté moviendo mi paciente. Entrando en materia, pues los sistemas de alto flujo que comúnmente empleábamos en nuestro quehacer clínico, eran el sistema Venturi, la mascarilla tipo Venturi, que va a permitir administrar un flujo mayor a 30 litros por minuto, alcanzando inclusive el Venturi, FIO2 de 50%. ¿Qué empezamos a evidenciar desde hace más de 20 años en paciente pediátrico en sus inicios? Y era que había un sistema de administración de oxígeno que me permitía ofrecer FIO2 más altas que lo que me podría dar un Venturi y que la cantidad de oxígeno que yo quería administrar era precisa, que tal vez no era diluida por la cantidad de aire ambiente y que no tenía el principio Bernoulli. Eso lo hizo más interesante aún y empezó a desencadenar la necesidad de estudiar mucho más a fondo que era la terapia de alto flujo. Inicialmente, como lo mencioné, fue aplicada en unidades de cuidado intensivo pediátrico y neonatal y lo que evidenciaban era que reducía la tasa de intubación en los pacientes que tenían la terapia de forma temprana en pacientes con una falla respiratoria aguda, evitaba la intubación, evitaba el uso de ventilación mecánica no invasiva y además, pues los desenlaces clínicos eran mejores, resolvían la falla mucho más rápido cuando el caso era de falla hipoxémica de levia moderada. ¿Cuáles serían entonces estos mecanismos de acción de la cánula de alto flujo? Tenemos varios mecanismos y bajo estos preámbulos, pues vamos a analizar. Que es un soporte ventilatorio que nos va a dar una asistencia a la respiración de forma no invasiva que requiere de ese esfuerzo del paciente, de esa respiración espontánea pero que al contrario de la ventilación no invasiva convencional va a permitir que nuestro paciente tenga un confort con la terapia dando efectos benéficos en cuanto al aumento de la presión positiva aumento de los volúmenes corrientes, reducción del espacio muerto aumento de la hidratación de la vía aérea, entre otras condiciones. Esos mecanismos de acción, pues están condicionados al flujo de oxígeno que yo esté administrando y al flujo y al cantidad de oxígeno que yo esté administrando, entendiendo flujo como la velocidad con la que yo voy a entregar un gas y ese gas sería el oxígeno. En la cánula de alto flujo son variables absolutamente independientes. Cuando hablábamos del sistema Venturi convencional que utilizábamos en nuestros hospitales siempre está condicionada a un mismo litraje el Venturi con ese principio de Bernal y con una mezcla directa más aún la FIO2 que yo coloco no es tan precisa, no es tan determinada como yo lo quisiera. En la cánula de alto flujo no, voy a tener una FIO2 precisa. Si yo decido que la cantidad, la fracción de oxígeno inspirado va a ser 50%, pues así va a ser y no me va a hacer mezcla como en el aire porque yo voy a hacer la mezcla diferente. Vamos a tener unos efectos frente al lavado de CO2 o la remoción de CO2, vamos a tener unos efectos frente a la presión positiva dinámica obtenida o conocida como PIP frente a un litraje mayor a 50 litros por minuto, hidratación de la vía aérea y disminución del trabajo respiratorio. ¿Qué ventajas tiene este sistema de administración? Es no invasivo, es fácil de utilizar, no solamente se limita a la unidad de cuidado intensivo o al área de reanimación si pensamos en un ventilador mecánico, sino que puede utilizarse inclusive desde domicilio en pacientes que están con una enfermedad crónica agudizada, en unidades de cuidado crónico, en hospitalización, se puede utilizar con equipos específicos o en unidad de cuidado intensivo. Eso hace que la respuesta a mi paciente sea mucho más rápida y que mi mecanismo de trabajo y de acción como fisioterapeuta sea mucho más efectivo y objetivo en la atención de mi paciente que tiene falla respiratoria. Ahora bien, la cánula de alto flujo aeroliza menos. Los estudios han determinado que cobraron mucho más peso durante la pandemia, que la cánula de alto flujo tiene una aerolización aproximadamente a 15 centímetros de distancia, mientras otros sistemas de oxigenoterapia como es el sistema Venturi, la cánula nasal, pues aerolizan entre 20 y 30 centímetros de distancia, lo que quiere decir que puede tener mucho más aspersión de las partículas. La disminución del espacio muerto pues está en esa barrida de CO2 y de gas alveolar, disminuyendo ese trabajo respiratorio al garantizar una FIO2 constante en mi paciente, un flujo adecuado a una temperatura similar a la temperatura corporal de un gas que está totalmente humedificado, evitando la intubación orotraqueal en nuestros pacientes. Entonces, todas esas ventajas pueden darse si la terapia se inicia tempranamente. Hay que saber clasificar qué paciente podría ser el que está indicado para nuestra terapia, cuál sería el paciente que sería el mejor respondedor o no a la evaluación. Dentro de la hidratación de la vía aérea del movimiento mucosiliar, para tener un sistema de alto flujo necesitamos tener una calefacción continua. Esta calefacción continua va a calentar el gas que se va a administrar, ese flujo administrado a una temperatura similar a la temperatura corporal, que habitualmente se maneja entre 34 y 37 grados centígrados, lo que nos va a permitir que tengamos una humedificación completa del sistema al 100%, manteniendo una vía aérea hidratada con una humedad óptima, evitando que las secreciones sean resecas o se desequen y que el epitelio mucosiliar tenga un buen movimiento, evitando ese acúmulo de secreción o facilitando la expulsión de las misas. El paciente va a tener mucho más confort. No es lo mismo que nuestro paciente tenga un litraje alto de un gas frío y seco, como es el Venturi, a 15 litros por minuto, con una FIOS del 50%, un gas absolutamente frío, seco, a tener el mismo porcentaje de FIOS, 50%, a 50 litros por minuto, con una temperatura corporal de 37 grados, una temperatura de la máquina de esos mismos grados y además teniendo una adecuada humedificación. Eso hace que el sistema no necesite estar sellado, que el paciente tenga confort, el paciente puede desplazarse en la cama, puede hacer su terapia física, puede alimentarse, puede comunicarse y eso hace que sea mucho más llevadera la terapia, además que el paciente se sienta mucho más cómodo con ella. El paciente la tolera mucho mejor. Entonces... La UC te apagó el micrófono. ¿Ahora sí? Sí, señora. Ok, bueno. Entonces, les decía que como primer efecto, pues tenemos esa disminución del espacio muerto anatómico. Al hablar de alto flujo, se supone que estamos hablando de flujos por encima del flujo pico inspiratorio. Si pensamos en ese flujo pico inspiratorio, vas a ver que está aproximadamente entre 25 y 30 litros por minuto, pues pensamos en que es superior a ello, estamos hablando de una terapia de alto flujo. A esa velocidad del gas, pues va a permitir lavar y llevar un volumen constante expirado y una remoción de CO2 indirecto de esa vía respiratoria con un gas que además que va a alta velocidad, va enriquecido en oxígeno con una FIO2 que yo aseguro que está bien determinada. ¿Cuál es el objetivo principal de tener un oxígeno o un gas enriquecido manteniendo una FIO2 constante? Pues mejorar esa presión arterial de oxígeno, o sea, hacer ese desplazamiento y ese intercambio. Si nosotros pensamos cómo puede ser esa reducción, pues tenemos, hay un video que es muy, muy clave para que ustedes lo puedan entender y es que vamos a ver a través de tomografía axial de impedancia, el paso de una sustancia radioactiva por la vía aérea superior que nos va a indicar qué tanto pasa cuando no tiene gas, es decir, que estamos nosotros con una FIO2 ambiente, no tenemos un sistema suplementario, cómo va evolucionando en la medida que le va colocando más alto flujo. Entonces, vamos a ver que con 15 litros por minuto, no hay tanta remoción, pero si lo vamos a 45 litros por minuto, pues ese barrido y ese movimiento es mucho más efectivo y mucho más rápido en ese desplazamiento de ese gas. Por lo tanto, nos va a permitir hacer cierta remoción de CO2 y de la misma forma disminuir ese espacio muerto. Ahora bien, dentro de esos efectos, perdónenme, me adelanté mucho, dentro de esos efectos, pues obviamente esos flujos elevados administrados a través de la cánula de alto flujo también nos va a generar algo de presión positiva en la vía aérea. Esta presión positiva está determinada con un flujo aproximadamente de 50 litros por minuto con una presión constante que el paciente colabore y tenga la boca cerrada. Si el paciente tiene esa condición, la presión positiva que se puede generar, está en los estudios determinada aproximadamente entre 5 y 8 centímetros de presión, lo que nos va a permitir que se pueda hacer un reclutamiento también antiguo y un aumento de esa presión arterial de oxígeno. Un mantenimiento de una FIOS constante. ¿Cómo se realiza eso? El suministro del gas convencional, ya sea una máscara facial a 10 litros por minuto, una máscara de no reinhalación, que es lo que estamos utilizando más en pandemia por la aerolización, pues nos va a asegurar una mezcla de un gas que yo pensaría que a 10 litros por minuto, a no ser que tenga un medidor de ese flujo inspiratorio, tengo un 100% de oxígeno, le voy a garantizar eso. Y cuando vamos a ver las demandas de mi paciente, el paciente demanda un pico flujo inspiratorio mucho mayor por ese aumento de ese trabajo respiratorio. Lo que me va a indicar es que el paciente tiene que tomar, después de estos 10 litros por minuto que yo le aseguré en el flujómetro, una mezcla del ambiente, una FIO2 variable aproximadamente de 40 litros, para poder alcanzar ese 100% de oxígeno que yo desee programar, para tener una saturación constante. Cuando tengo la cánula de alto flujo, como tengo dos variables independientes de las cuales programar, pues voy a tener que programar mi FIO2, la que yo desea para mantener saturaciones adecuadas, y un litraje de flujo de 50 litros, que es la demanda del flujo pico inspiratorio de mi paciente en el momento, sin tener que hacer ninguna mezcla de oxígeno. En la medida que aumenta esa frecuencia respiratoria, pues vamos a tener una mayor demanda de oxígeno en un sistema convencional. En el sistema habitual de cánula de alto flujo, pues a medida que se aumenta esa frecuencia respiratoria, la FIO2 que se administra va a ser un poco relativa, ¿cierto? Acá no, acá no va a tener ese problema, digámoslo, esa dificultad. Lo que yo programo es lo que voy a tener. Exactamente, no van a haber variables específicas, y yo como clínico soy quien voy a determinar qué flujo voy a manejar, en qué momento lo voy a bajar, o en qué momento mi paciente aumentó la demanda del oxígeno. Cuando el paciente está con taquipnea, pues se va a aumentar esa demanda inspiratoria de flujo, teniendo unos flujos rápidos que pueden alcanzar, obviamente, unos volúmenes corrientes variables, y obviamente una variación en ese FIO2 entregado. Cuando pensamos en ese flujo pico inspiratorio, esta es otra gráfica que nos va a explicar lo mismo. Siempre que pensamos en un FIO2 inspirado mayor al 21%, con una mezcla entre aire y oxígeno, pues vamos a necesitar que se haya una mezcla del ambiente para alcanzar esa demanda inspiratoria de nuestro paciente. Con la canula de alto flujo no va a ser así. Es una terapia muy efectiva. Cuando hablábamos de que el aire que va a entrar, y ese flujo, ese gas que va a entrar a la vía respiratoria, debe ser un gas que está húmedo y que esté caliente para garantizar un confort de nuestro paciente, utilizamos los sistemas de humedificación activos, conocidos como cascadas cervocontroladas, que van a permitir garantizar una temperatura similar a la temperatura corporal. Lo programa el clínico con que se instila o con que está dispensario este reservorio, con agua estéril habitualmente. Se coloca con un sistema de un macro goteo, que ya lo traen los equipos prediseñados, y va a cervocontrolar automáticamente esa humedificación continua que necesita ese sistema. Ese gas calentado a temperatura corporal, pues va a causar menos desecación de la secreción. Y quiero que lo veamos en este video, suministrado por la marca de la referencia, para no ser casa comercial. Y lo que vamos a evidenciar es que cuando tenemos una humedificación del 100%, nuestros cilios permanecen con un movimiento activo que van a permitir que las secreciones puedan fluir. Cuando esa humedificación va a estar en un sistema poco calentado, poco humidificado, si vamos viendo los cilios, van perdiendo movimiento. Y van a haber secreciones que se van a quedar detenidas en el pan. Mientras que si tenemos una humedificación del 100%, los cilios van a garantizar ese movimiento continuo que va a permitir que esas secreciones puedan ser fluidas y mucho más fácil de secar. Si vemos una hora después, fíjense cómo está. Absolutamente seca esa mucosa que puede generar inclusive lesión, secreciones secas, secreciones difíciles de espectora, mientras que a la hora de la terapia, con una humedificación continua a temperatura corporal, pues los cilios están con un movimiento constante y con la expulsión de la secreción es mucho más fácil. Entonces ya para que lo puedan ver nuevamente, acá están estos cilios en un movimiento continuo, rápido, constante. Esto es una muestra de secreción ovina sobre un panel para el estudio. Entonces ven el acumulo de secreción y en la realidad se ve. Si ustedes tienen un paciente traqueostomizado que tiende a hacer tacos, la cánula de alto flujo puede ser una buena elección. Tiene un sistema de administración para traqueostomía también. ¿Cómo mejora ese esfuerzo inspiratorio y cómo nos beneficia frente a ese trabajo respiratorio de nuestros pacientes? El paciente que requiere la cánula de alto flujo es un paciente que puede estar en una falla respiratoria entre leve y moderada. Si estamos en inminencia de falla respiratoria y parada, la cánula de alto flujo retrasa la intubación y aumenta la mortalidad. Debemos clasificarlo bien. Pero si estamos en ese cuadro inicial de una falla respiratoria leve, pues vamos a entender que necesitamos mejorar ese esfuerzo inspiratorio de nuestro paciente y evitar que llegue aumento del trabajo respiratorio y entendiendo todo ese consumo metabólico que puede haber, ese consumo de oxígeno aumentado, llevándolo a un mecanismo de hipoperfusión y de disoxia celular. En estos pacientes se analiza un delta de presión que va a permitir, dentro de la presión esofágica, que lo que nos va a representar es la presión pleural, cómo va a hacer un menor esfuerzo el paciente en la medida que tiene ese trabajo respiratorio. Cuando tiene la cánula de alto flujo, al tener una mayor velocidad con la que se va a entregar ese gas, ese flujo va a permitir que ese esfuerzo baje. ¿Y cómo va a permitir? Pues va a mejorar ese delta de presión aumentando ese volumen intrapulmonar. Y el efecto de esos músculos accesorios de la función inspiratoria, que no solamente, que serían esos intercostales externos que me harían el mecanismo de asa de balde, pues va a estar con un alivio de esa carga. Por lo tanto, el paciente puede hacer una expansión mucho más adecuada y un reclutamiento más activo, mejorando volúmenes y presiones intrapulmonares. Esos efectos en los volúmenes pulmonares y en esa presión transpulmonar, pues está también determinada en los estudios medidos por tomografía axial por impedancia, en esas regiones que son mejores ventiladas que otras, si nos vamos a la antigüedad de la teoría de West, pero si nos vamos a la actualidad, la teoría de un mecanismo pulmonar cilíndrico, poliédrico, en el cual nuestro pulmón se entiende como capas de cebolla y no como una pirámide escalonada, vamos a ver que van a haber áreas en un mismo segmento de los que conocíamos zona 1, zona 2 o zona 3, que va a estar muy bien ventilada y poco perfundida, o por el contrario, van a haber zonas en las cuales nuestro pulmón va a tener bastante ocupación alveolar y no va a tener ningún tipo de oxigenación allí. ¿Qué vemos? Que en estos pacientes la canula de alto flujo también tiene un efecto importante. Y empezamos a ver estudios con evidencia clínica en adultos, ¿sí? En la medida en que se iba aumentando, ese flujo inspiratorio se iba generando una presión positiva, como lo mencioné al inicio. En la medida que se aumentaba ese volumen pulmonar, pues iban a haber áreas que se iban a ir reclutando más por esa interdependencia alveolar que tiene nuestro pulmón. Por lo tanto, hay una correlación estrecha entre esa presión alveolar y la presión al final de la aspiración medida por impedancia pulmonar. ¿Qué nos decían esos estudios? Que aproximadamente en pacientes con un litraje de flujo programado entre 50 y 60 litros podían obtener una presión positiva al final de la aspiración aproximadamente de 6 a 8 centímetros de agua. ¡Wow! Eso es bastante para un sistema que no es hermético, que no es invasivo y que le da tanto confort a nuestro paciente. Otro plus adicional a la cánula de alto flujo. Se dice que por cada 10 litros de flujo que usted programe puede considerar un aumento de esa presión positiva entre 0.5 y 1 litro por minuto. Entonces, usted puede pensar en que en la medida que tenga mucho más flujo, si las condiciones del paciente no hay fuga en el circuito, el paciente no es un paciente que esté hablando, desconectándose cada rato, sino que mantiene las condiciones de seguridad, mantenga la boquita cerrada, no se me quite la cánula, porque si la vemos acá puesta, pues tal vez el efecto no va a ser el que deseamos. Si tiene la cánula bien posicionada y está a la medida del paciente, pues tenemos esa presión positiva en la vía aérea. Y quiero que vean esta tomografía axial por impedancia, hay equipos que funcionan como un TAC, pero a la cabecera del paciente con unas bandas de medición importante y esta medición es realizada con uno de ellos y van a ver en la medida que el paciente se le coloca la cánula de alto flujo cómo va mejorando ese reclutamiento en esas áreas pulmonares. ¿Listo? ¿Cómo va a mejorar áreas dependientes y no dependientes de ese pulmón? Cuando tiene cánula de alto flujo, mire cómo mejora. ¿Sí ver? Las áreas se reclutan al hacer un aumento de ese volumen pulmonario, un aumento de esa presión intralveolar, pues es absolutamente medible y eso que me traduce en que mi paciente mejora el distrés respiratorio, mejora ese disconfort del paciente. Esta imagen habla por sí sola, pacientes sin cánula de alto flujo con un sistema de oxígeno-terapia convencional y un paciente que sometió la cánula de alto flujo para terapia de manejo de su falla, pues miren cómo funciona ese reclutamiento activo. Por lo tanto, podría ser nuestra terapia de elección si se posee el recurso. Desenlaces clínicos. Desenlaces clínicos, la gran mayoría, si se califica bien el paciente que quisiéramos ingresar a la unidad de cuidado intensivo, pues vamos a tener desenlaces en cuanto a reducir el escalonamiento terapéutico de intubación orotraqueal en el caso de los pacientes con fada respiratoria leve, en el caso de los pacientes que están intubados y deseamos hacerle el retiro de la ventilación, como terapia post-extubación también tiene mucha evidencia, nos va a reducir los índices de mortalidad, mejora los síntomas y mejora el confort de ellos. Así vemos a nuestros pacientes en la mayoría de los casos, sorrientes, tranquilos. Dispositivos de administración, no me quiero casar con una marca comercial puntual, pero hay ventiladores mecánicos que poseen la terapia de alto flujo, existe la cánula convencional que es con una torre en la cual va usted a poner la cantidad de fíos que requiere a través de un flujómetro que tiene especial y el flujo que usted necesite, está un equipo además de los ventiladores, un equipo que se llama un herbo y este equipo es el que nos sirve para domicilio o para hospitalario, algunos de estos ventiladores sirven para colocar solamente con fuente de oxígeno porque hacen mezcla de aire a través de turbina entonces pues eso también nos permite conectarlos en piso y normalmente que necesitan las mismas fuentes cuando no tienen turbina necesitan solamente la fuente de oxígeno cuando la tienen cuando no la tienen van a necesitar una fuente de oxígeno y una fuente de aire como todos los ventiladores para conectarlos la torre también los trae todos sea el sistema que usted haya elegido requieren humidificación activa ¿sí? para mantener esas propiedades que buscamos que acabamos de conocer o que acabamos de recordar una humidificación entre 34 y 37 grados centígrados para mantener una humidificación continua del 100% manejar FIO2 de alto flujo mayores a 30 litros por minuto para las cuales pues vamos a administrar la FIO2 que se requiera en nuestros pacientes el sistema el sistema de oxígeno es una cánula nasal que va a estar diseñada por tallas viene en las tallas para neonatos para pediátrico y en el pediátrico viene por edades hasta el año de un año a los seis y en adelante y en el adulto es talla S M y L dependiendo el tamaño de la narina de nuestro paciente pues vamos a ubicar la idea es que no tenga un cierre total de la narina que no haya un cierre hermético porque no es un sistema cerrado debe permitir esa salida esa exhalación de nuestro paciente y la ideal es pues que si yo voy a poner un alto flujo si yo voy a poner más de flujos de 50 litros en adelante pues no voy a utilizar una talla S para un paciente adulto requiero una talla mayor ¿sí? para garantizar que ese flujo se pueda administrar flujos inferiores de 50 litros puedo elegir la talla S si es el caso una regla que nos ha servido en la práctica clínica personalmente me sirvió muchos años mientras estuve en primera línea y era mujeres talla M hombres talla L y si había una nariz muy pequeñita ya evaluaba dependiendo la necesidad terapéutica del litro con el que yo iba a trabajar si colocaba la talla S o colocaba la talla M evaluando que no me fuera a hacer un cierre hermético ahora es necesario como les mencioné evaluar si su paciente es candidato o no porque yo tengo todos los beneficios pero si elijo mal mi paciente probablemente nada de esto se va a dar podría tener unos criterios clínicos frente a si el paciente tiene una disnea leve a moderada si el paciente presenta signos de trabajo respiratorio uso de músculos accesorios movimiento paradójico abdominal taquicnea mayor a 30 respiraciones por minuto podría considerarlo pero si tengo criterios gasimétricos yo le digo a todos mis estudiantes hombre unos gases arteriales en un área de urgencias en un área de hospitalización en un paciente con inminencia de falla no se le niegan a nadie tendría que ser su primera estrategia antes de ir a tomarle la placa antes de ir a tomar un TAC unos gases salen rápido y usted puede saber la condición clínica de su paciente paciente que tenga una PAFI menor a 150 con una saturación menor a 85 y que usted ya le haya iniciado un sistema de oxígeno convencional mayor a 40% tendría que pensar en iniciar una terapia con cánula de alto tiene que pensar muy bien si este paciente está en esas condiciones pero no está en inminencia de falla de paro puede iniciar o más bien esta falla ya está entre moderada y severa el paciente no me va a aguantar mejor le coloco la cánula de alto flujo pre-oxigenación para la intubación se puede hacer hay evidencia en la cual la cánula de alto flujo es empleada para procedimientos con anestesia rápidos endoscopias colonoscopias que necesiten un soporte de oxígeno adicional en aquellos pacientes que puedan tener una afectación pulmonar y que puedan llegar a desaturarse hay también evidencias en procedimientos de fibro-oncoscopia en procedimientos de anestesia cortos laparoscopias y pre-intubación también se usa más si ya el paciente de pronto le falló la terapia y tiene la cánula de alto flujo puesta pues no hay necesidad de quitarle y ponerle una máscara y respiración a dos manos para manejo de la vía aérea si no puede pre-oxigenarlo 100% suba ese flujo mantenga saturación adecuada y si es una vía aérea fácil porque el médico o el especialista en vía aérea la realice seleccione la interfaz lo que les mencionaba la cánula la talla precisa para su paciente e inicie una titulación de ese flujo con el que usted desea comenzar esa terapia hay varias estrategias que recomiendo yo dentro de mi de mi experiencia clínica y es iniciar con flujos entre 50 y 60 litros por minuto claro está que si su paciente lo tolera si su paciente no tolera el flujo puede iniciar con un flujo más bajo 40 litros por minuto e ir titulando las respuestas de su paciente frente a dificultad respiratoria trabajo respiratorio frecuencia respiratoria que es lo que yo primero veo confort del paciente y va a utilizar la FIO2 recuerde que es una variable independiente que necesite para mantener su meta de saturación yo acá pongo 85 para pacientes con COVID-19 en pandemia bajamos esa meta antes era 88 si es un paciente que tenga una enfermedad pulmonar de base un EPOC para la altura de Bogotá podemos pensar 88, 86 de saturación la meta de saturación que usted como clínico a la altura de la ciudad en la que se encuentre va a establecer ajuste la humedad relativa y esa temperatura del sistema e inicie su terapia ¿cómo sé si me funciona o no mi terapia? clínicamente pues yo puedo hacer evaluación en cuanto a la frecuencia respiratoria puedo hacer evaluación en cuanto a el patrón respiratorio al confort tengo que preguntarle doña María ¿se siente bien? probablemente la señora ya ni puede hablar pues la terapia no le está funcionando pero no me estoy sintiendo mejor ya estoy respirando mejor bueno vamos por buen camino pero debemos tener una medición objetiva para evaluar si la terapia funciona adecuadamente estudios que habían manifestado el ROCS cobraron todo el peso del mundo en el 2020 frente al aumento de uso de cánulas de alto crujo a nivel mundial el índice de ROCS lo que nos va a permitir es saber si tiene o no posibilidad de falla de la terapia en el tiempo se calcula muy fácil es como si fuera a calcular la SAFI saturación dividido FIO2 y ese valor lo va a dividir sobre la frecuencia respiratoria del paciente usted puede comenzar a evaluar ROCS a partir de las dos horas de la terapia dos horas seis horas doce horas y más de doce horas pero ¿cuál es el que mayor evidencia tiene? y es un índice de ROCS evaluado más de doce horas que esté mayor o igual a cuatro punto ochenta y ocho se asocia con menor riesgo de intubación es decir con éxito de la terapia de cánula alto flujo es importante que se esté midiendo pero no es que yo espere que mi ROCS a las dos horas esté en cuatro punto ocho probablemente sí hay pacientes que tienen éxito con la terapia y la edad pero la realidad y más en pandemia yo sé que el tema de COVID está un poco maltratado y ya estamos saturados del tema pero tenemos que saber y si se acerca a un cuarto pico pues tenemos que tener esos datos muy claros de esa objetividad y de esa medición a las dos horas debo tener un índice de ROCS mayor a dos punto ocho ahí me dice vamos por buen camino si esto está más bajo a las dos horas evalúe la eficacia de la terapia y considere una intubación temprana a las seis horas mayor a tres punto cuatro mayor a las doce horas mayor a tres ochenta y cinco y por encima a las doce horas cuatro punto ocho éxito de la terapia que es lo que yo tengo que evaluar y les colocamos esta imagen del tiempo de respuesta yo tengo que evaluarlo no hasta dos horas no es que le puso Laura a la terapia voy a doña María y se fue a tomar tinto y a las dos horas voy a ver si le funcionó a la señora no evalúe rápidamente en los primeros quince minutos de la terapia usted debe evaluar que la frecuencia respiratoria con la cual usted inició ha disminuido ¿sí? entre cinco y quince minutos tal vez mientras se acopla el sistema pues la respuesta no se va a dar en los cinco pero sí se puede dar en los quince minutos debe mejorar la saturación a los quince minutos traducida en una mejoría de la oxigenación y el intercambio gaseoso una saturación por encima de la que usted empezó no le pongo una es que sature cien por ciento no si su paciente empezó saturando setenta y cinco y van ochenta pues vamos mejorando que la disnea y recuerden que esa disnea está por ese aumento del trabajo respiratorio y esa carga muscular que ha tenido nuestro paciente sometido a ese estrés oxidativo y ese mecanismo de alteración de ese aporte de consumo pues obviamente esa disnea no se va a ver tan rápido esa respuesta pero a los treinta minutos yo ya veo mayor confort de mi paciente traducen que respira más despacio no veo ese uso de músculos accesorios y el paciente si yo le califico por voz si soy objetivo y quisiera utilizar una escala puedo preguntarle o solamente con que me complete la frase ¿cómo se siente? y entiendo esa voz que ya no está alcanzada por la fatiga podría pensar que la disnea ha mejorado uso de músculos accesorios y tirajes tirajes supraclaviculares o retracciones supraclaviculares a la media hora y asincronía o ese patrón mixto de dificultad respiratoria a los treinta minutos por lo tanto la eficacia de mi terapia se debe empezar a ver a los primeros treinta minutos se debe tomar los primeros gases a la hora para saber si voy bien ¿sí? y si puedo seguir controlando ya con ROX si voy bien voy controlando con ROX a las dos horas a las cuatro a las seis y así voy evaluando la eficacia de mi terapia recomendaciones de inicio de terapia evidencia hay estudios en el 2015 suficiencia respiratoria aguda pre intubación como les mencionaba manejaban flujos iniciales de 50% manteniendo la saturación la FIO2 para la saturación objetivo pacientes con fada respiratoria hipoxémica tras intervención cardiotorácica de cirugía cardiotorácica también iniciaban con un flujo de 50% pacientes en un cuadro de post-extubación con insuficiencia respiratoria aguda también recomiendan iniciar al 50% pacientes que tienen distrés respiratorio pero son pacientes que se deciden que no se van a intubar podrían manejarse con un flujo de 35% y comenzar a titular insuficiencia respiratoria aguda 50% insuficiencia respiratoria hipoxémica entre leve y moderada podría empezar a titular de entre 35% y subir después de cirugía cardíaca hay pacientes en que tienen una cirugía fast track y se extuan muy rápido algunos llevan extubados a la unidad con intensidad cardiovascular pero por dolor hacen una alteración de esa mecánica ventilatoria el paciente se empieza a desaturar probablemente va a ser atelectasis y si puedo y dispongo de la terapia por qué no iniciar con un flujo de 35% esto cuando son cuadros agudos cuando son cuadros crónicos hablando como de POC de bronquetasias la evidencia ahí no es tan fuerte está con un alto peso en falla respiratoria hipoxémica no quiere decir que en hipercapnia no porque hay un efecto de barrio de COS y de disminución del espacio muerto pero si nos vamos a la literatura lo que tiene nivel de evidencia uno hay de recomendación en EPOC es la ventilación mecánica no invasiva en una modalidad tipo VIPAP que me va a permitir darle esas frecuencias de respaldo a mi paciente darle mayor confort a través de esa presión de soporte otro tipo de recomendación pues recomendación en falla hipoxémica posoperatoria preintubación en insuficiencia respiratoria tras la extubación tienen recomendación firma uno a pues la insuficiencia respiratoria hipoxémica y algunas recomendaciones condicionales en las siguientes que sería posoperatoria postextubación o preintubación dependiendo la condición y el recurso que usted tenga en su institución puede definir si va a ser así este algoritmo pues le recomienda según la evidencia que el paciente debería iniciar usted como clínico para suplir esa función respiratoria de su paciente un litraje de flujo de 50 a 60 litros por minuto con una fiós para mantener 85% de saturación evaluar cada 30 minutos como lo muestra la evidencia la mejoría de esos signos de dificultad respiratoria y esa saturación tomar los gases a la hora del inicio de la terapia y evaluar esos criterios de oxigenación para ver si la PAFI se mantiene o por el contrario se cayó si la PA2 mejoró si el CO2 se está acumulando o por el contrario sigue barriendo medición del ROX lo que hemos dicho durante nuestra charla y si todo funciona si toda la terapia ha sido un éxito tenemos que empezar en retirarlo porque no lo vamos a perdurar en el tiempo 5 semanas con canula de alto flujo vamos a pensar en un destete progresivo no podemos tener un paciente a 60 litros por minuto con todos esos efectos de presión positiva que vieron y bajarlo a una canula a 2 litros inmediatamente porque que nos va a hacer nuestro alveolo colapso alveolar a teletrauma y mecanismos de injuria asociada a la ventilación entonces en ese orden de ideas debe ser progresivo ¿cómo se hace progresivo? un destete del litraje de 5 en 5 litros por minuto ¿sí? cada 4 horas entonces inicie con 50% todo esto va súper bien el paciente está con un ROX ya las 6 horas mayor a 3.4 voy por buen camino ya no necesito que tenga los 50 litros sino voy a empezar a destetarlo lo bajo a 45 litros por minuto ¿y cuánto? son las 6 de la tarde a las 10 de la noche vamos a volver a evaluarlo y si el paciente sigue hacia la mejoría puede bajar otros 5 litros por minuto ¿hasta cuándo? hasta que lo lleve a un sistema de oxigenoterapia convencional es decir a un flujo que esté por debajo del flujo pico inspiratorio menor a 30 litros por minuto si el paciente ya requiere 25 litros por minuto probablemente necesite un soporte convencional de oxígeno y puede utilizar el recurso en otro paciente ese destete progresivo pues también tiene que mirar la saturación como son dos variables independientes yo evalúo trabajo respiratorio y disconfort con el flujo y saturación ¿sí? con la FIO2 en ese orden diría si mi paciente no le puedo bajar el flujo porque sigue con esa frecuencia respiratoria en 30 el roxo está limítrofe pero ya está saturando en 94 pasa pues empiezo a bajar solamente FIO2 ¿sí? no necesariamente tengo que bajarle las dos cosas puedo ir jugando con mis variables para que mi paciente tenga una mejor administración la aerolización que les mencioné en centímetros fue lo que menos aerolización evidenció en pandemia que fue cuando decidieron hacer esos estudios de que tanta partícula se aeroliza y que tanto riesgo de contagio tiene el que está compartiendo la habitación y más aún el personal asistencial que está atendiendo este tipo de pacientes pues vieron que tanto la máscara de no reinhalación como la cánula de alto flujo son inferiores a 15 centímetros de distancia de aerolización por lo tanto son mecanismos de terapia segura para el personal clínico que va a administrar el paciente y pues en un área que de pronto no tenga tanta ventilación de flujo circulante o sistemas de presión negativo pues no va a ser tanto riesgo de contagio que es lo que mayor aerolización tiene la ventilación mecánica no invasiva aeroliza casi un metro de distancia de donde está colocado el soporte ventilatorio por lo tanto en COVID pues no era la primera elección ahora si no había otro recurso pues se evaluaba para asistir al paciente pero si sabíamos la evidencia sabíamos que iba a aerolizar mucho las nebulizaciones unos 80 centímetros de distancia la máscara simple también generaba aerolización hasta 40 centímetros el Venturi 35 aproximadamente la cánula nasal también 35 lo dicho lo mejor la cánula de alto flujo o la máscara de no reinhalación complicaciones porque toda terapia pues tiene beneficios pero también tiene contra toxicidad por oxígeno puede tener sangrado nasal si no se fija a veces el paciente para mí está bien en la literatura me dice que tenga 37 grados pero para él ya está muy caliente y puede generar lesiones la mucosa puede ser puede bajar la temperatura 34 por eso se hace rango de temperatura y cuando están con un flujo muy alto puede generar lesión cuando la cánula quedó muy precisa pues también puede generar lesión de ese plejo de quien es el bar que es el que nos va a apasionar ese sangrado nasal depresión respiratoria cuando es entoxicidad por oxígeno y potencia arterial hacen colapso tal vez el paciente que no responda y puede generar pues falla de la terapia recomendaciones hay que tener vigilancia del patrón respiratorio vigilancia de la dificultad respiratoria si ustedes van a hacer traslados entre va a ir a placa y en la placa queda lejos de la habitación deben utilizar un sistema de oxígeno convencional porque la mayoría de estos equipos no tienen batería de reserva por lo tanto si se desconectan de la fuente de oxígeno puede borrar la programación y no suministrarle nada entonces el paciente se puede complicar evidencia traje a colación evidencia en COVID-19 evidencia en falla respiratoria este estudio está diseñado en falla respiratoria hipoxémica aguda evaluando esos efectos fisiológicos y lo que nos evidencia es lo que ya hemos nos refuerza todo lo que ya hemos visto menor esfuerzo inspiratorio en aquellos pacientes que recibieron una FIO2 de acuerdo a su saturación un flujo mayor a 50 litros por minuto mejoría de ese volumen pulmonar al final de la inspiración mejoría de la distensibilidad mejoría significativamente la oxigenación con una P de 0.001 o sea la variable la hipótesis absolutamente confirmada mejoró la frecuencia respiratoria el volumen minuto la relación entre el volumen corriente y esa distribución ventibular de ventilación perfusión que fue homogénea evidencia pre intubación y post extubación también lo hay tiene bastante recomendación en cuanto a la modalidad los estudios lo respaldan el doctor Hernández y Roca que han escrito tanto de este sistema pues evidencia fuerte lo tienen ahora está las condiciones puntuales del paciente quien usted quiere utilizar la terapia de alto flujo eficacia en pacientes con EPOC también está presentado en unos efectos a corto plazo y es seguro en pacientes con EPOC que estén normocápnicos como con una hipercapnia relativa siempre y cuando la falla sea hipoxémica lo que lo llevó a la urgencia niveles bajos de oxígeno fueron efectivos y no necesito mantener saturaciones tan altas con ellos para corregir esa insuficiencia respiratoria hipoxémica y reducir esa hipercapnia que obviamente pues va a reducir el consumo de oxígeno y esa carga muscular que presentan estos pacientes efectos post-extubación con la canula de alto flujo versus ventilación mecánica no invasiva estudio de reabdomizado la tasa de post-extubación fue menor de reintubación post-extubación fue menor en el grupo de canula de alto flujo que en el grupo de ventilación mecánica no invasiva evitó esa reintubación más se sumaba ese confort del paciente y esa rehabilitación temprana que podían ingresar en este grupo que tenía la canula de alto flujo y en los pacientes que fallaron que de este estudio fueron siete pacientes los que fallaron de 50 la muestra tampoco fue tan alta y nos mencionaba que la reintubación fue similar en ambos grupos en los que tuvieron ventilación invasiva o en los que tuvieron canula de alto flujo en ese orden de ITEA sin embargo en general fue mayor éxito los de la canula de alto flujo este es otro canula nasal de alto flujo versus máscara tipo Venturi después de extubación pues se lo lleva en efectos menor tasa de reintubación mayor confort del paciente mejoría de los criterios de oxigenación en el tiempo por lo tanto pues es superior total recordando que este paciente que sextuba tiene además debilidad muscular debilidad en el patrón de tos y por todos los efectos beneficiosos del movimiento mucosiliar y la facilitación de remoción de secreciones pues la canula de alto flujo es mucho más beneficioso para ellos este del 2015 de New England también comparo el uso de la canula de alto flujo con una ventilación mecánica no invasiva pre-intubación y el desenlace pues obviamente fue que estos pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica que utilizaron máscara de canula de alto flujo versus la no invasiva o la máscara de no reinalación mejoraron esos desenlaces clínicos la reducción del índice de intubación con la con la máscara con la canula de alto flujo fue mucho menor 35% que reintubaron versus con no invasiva de 58% y la mortalidad que finalmente es a lo que le apuntamos con canula de alto flujo solamente fue el 11% mientras que con ventilación mecánica no invasiva fue el 25% estudios del doctor Hernández este fue un estudio multicéntrico siete centros que comparó la eficacia de la canula de alto flujo con el tratamiento convencional de oxígeno tras extubación a 72 horas medido estos pacientes también mejoraron la reintubación solamente el 4.9 se reintubó con una muestra de 264 pacientes y la reducción de la insuficiencia respiratoria también fue menor el 8.3 en COVID-19 hay mucha evidencia se ha escrito mucho en este año y pues tiene unas indicaciones puntuales en hipoxemia lea moderada con una PAF menor a 150 que tenga dificultad respiratoria y que no tenga intubación de intubación o tracheal de emergencia ni inestabilidad hemodinámica el paciente este estudio también en COVID-19 es un estudio retrospectivo con pacientes que tienen una falla relativamente moderada severa lo que nos ocasionó fue que evitó la intubación en la mayoría de los pacientes mejoró resultados respiratorios en pacientes que tenían insuficiencia respiratoria por COVID-19 falla respiratoria moderada a grave en comparación con otras patologías disminución de la mortalidad y disminución de la estancia hospitalaria este otro estudio también del doctor Binarelo también del año pasado también nos evidenció que la PAFI mejoró en los pacientes al ingreso que mejoró la sobrevida y en los pacientes que no mejoraban con la terapia o que no respondieron igual tenían unos factores asociados y era que tenía mayores niveles de proteína C-reactiva y una PAFI al inicio mucho más caída 76 de PAFI versus los que respondieron de 126 de PAFI entonces por eso les decía que hay que clasificar muy bien a quién usted va a iniciar la cánula del top flujo para saber si el desenlace puede ser efectivo o no este del doctor Martini pacientes con SARS-CoV con insuficiencia respiratoria aguda no hipercápnicos se beneficiaron de la cánula del top flujo este lo que nos estaba probando era que si se podía evitar el ingreso a la unidad de cuidado intensivo recuerden que el recurso de las camas de UCI se limitó todo el año estuvimos sufriendo por el número de camas disponibles en el mundo y si se podía tratar en el área de urgencias de expansión hospitalaria en las alas dispuestas para este tipo de pacientes con cánula del top flujo ¿por qué no? y lo que evidencia este estudio del 2020 pues es que sí se mejoró ese ingreso a la unidad de cuidado intensivo y es seguro ya lo vimos por la realización para los trabajadores que podían atender este tipo de pacientes otro estudio también de Medical Journal del 2020 la oxigenación con cánula de alto flujo ofrece menos efectos dañinos efectos nocivos para aquellos pacientes que la recibieron versus la ventilación mecánica no invasiva y si se inicia como método temprano de soporte pues obviamente puede tener menos efectos deleterios frente a neumonía asociada o secundaria e infección coadyuvante del COVID-19 este publicado también el año pasado en los anestesia cardiotorácica que nos va a evaluar la sobrevida de estos pacientes con COVID-19 con insuficiencia respiratoria con uso de cánula de alto flujo y lo que nos confirmó fue que aumentó esa sobrevida y además lo que nos aumentó la disponibilidad de uso de ventiladores mecánicos para pacientes que tengan insuficiencias moderadas o graves que nos recomienda la sociedad de cuidado intensivo americano para pacientes con COVID-19 se sugiere la cánula de alto flujo sobre la cánula convencional o sobre el sistema venturi convencional sobre la ventilación mecánica no invasiva también tiene mayor peso y cuando la cánula no está disponible pues y no es urgente la intubación o el tracheal algunos ensayos clínicos sugerían la ventilación mecánica no invasiva con condiciones específicas si era que tuviera una máscara tipo gelme que evitara la aerolización que tuviera sistemas de presión negativa en el cubículo que tuviera flujo circulante de ventilación para garantizar pues menos acúmulo de aerosoles en el área sin embargo pues es solamente un ensayo clínico entonces pues no no tenía tanto peso y obviamente pues tener un control de la evaluación de estos sistemas que usted está utilizando para evaluar si hay que hacer intubación temprana o no en un entorno controlado y no esperar que el paciente haya falla respiratoria y nos haga paro respiratorio en conclusión pues esta cánula nasal de alto flujo es una terapia que se puede utilizar en muchos escenarios clínicos se puede utilizar en posición prono también como estrategia de máximo reclutamiento alveolar si se utiliza como lo he mencionado durante la charla de forma precoz en una falla de leva moderada pues tenemos muchos efectos benéficos se deben utilizar pues protocolos de manejo convencionales en los cuales ustedes van a titular no se pongan a improvisar a correr estos pacientes de analizarlo de leerlo bien clínicamente está así gasimétricamente está así lo voy a iniciar así lo monitorizo así que yo tenga un análisis juicioso me puede terminar una atención segura en mis pacientes incluir la valoración de índices objetivos como es el índice de ROX la rutina gasimétrica en ellos y pues a toda costa uno quisiera evitar la intubación nootraqueal en una condición crítica del paciente si ya la terapia falló en un entorno controlado poderlo preoxigenar y mantenerlo con un confort para poder hacer esa intubación nootraqueal para que me lleve a menos riesgo de perder la vida de mi paciente muchas gracias muchas gracias bueno muchas gracias a ti Laura realmente ha sido una maravillosa exposición que has hecho sobre este tema podemos ver tu experticia y pues obviamente esperamos que esta información sea de gran valor para todos ustedes nuevamente les contamos que Laura es una de nuestras speakers internacionales que participa en tres de los diplomados de la ruta de aprendizaje correspondiente al área de fisioterapia clínico-terapéutica para las personas que no lograron conectarse al inicio del webinar les agradecemos también por haberse conectado si haya sido un poquito tarde para nosotros como empresa es muy valioso contar con la participación de todos ustedes sabemos que tenemos estudiantes de toda Latinoamérica y que pues justamente por esas necesidades que ha traído y nos ha dejado la pandemia y aprovechando estas plataformas digitales podemos llegar y transmitir el conocimiento a cada uno de ustedes desde nuestras casas este es uno de los pilares de nuestra empresa y de nuestros valores agregados y es que buscamos compartir el conocimiento porque consideramos que es abierto para todo el que quiere aprender un poco más para quien quiere actualizarse y buscamos de mil maneras los recursos posibles y viables para que ustedes puedan tener el acceso a esta información y a todas nuestras formaciones dentro de nuestros valores también nos hemos caracterizado por la calidad educativa que ofrecemos y hoy pues Laura ha ratificado en todo y lo largo de esta exposición esa calidad académica con la que nosotros contamos y con la experticia que cada uno de nuestros speakers maneja adicionalmente queremos contarles que Laura también va a estar en el diplomado que inicia el 12 de octubre en fisioterapia clínica es un diplomado que abarca diferentes temáticas de las generalidades de anatomía y fisiología de los diferentes sistemas corporales pues como bien lo explicó Laura tenemos una afectación importante de pacientes con compromiso y disfunciones pulmonares pero también tenemos que ser conocedores como profesionales en las ciencias de la salud de que cualquier sistema puede llegar a afectar otro sistema y como profesionales integradores debemos conocerlo y abordarlo les rogamos el favor de mantener los micrófonos en silencio muchas gracias adicionalmente en este diplomado pues ustedes van a encontrar información sobre exámenes clínicos cómo aprender a leer y cómo aplicamos los diferentes para clínicos médicos en rehabilitación tanto física como en rehabilitación del cuidado respiratorio para quienes nos hemos desempeñado en estas áreas o tienen un interés de empezar a trabajar en estas áreas abordamos los diferentes sistemas de oxigenación puesto que consideramos que es fundamental en este tiempo conocerlos manejarlos apropiarnos de la correcta prescripción que se debe hacer para cada uno de los pacientes puesto que puede beneficiarlo o por el contrario puede llevarlo a deterioro clínico y funcional así como también abordaremos las diferentes estrategias de intervención terapéutica para pacientes que comúnmente encontramos en el ámbito hospitalario desde el compromiso cardiopulmonar desde el compromiso multisistémico que afectan indudablemente la función motora y estas capacidades que hacen que nuestros pacientes realmente puedan reincorporarse a una vida cotidiana o a una vida normal como les habíamos comentado también para todos ustedes hoy tenemos una rifa que corresponde a una beca del 100% de uno de nuestros diplomados aplica para los diplomados que tenemos en oferta actual para el año 2021 recuerden que nosotros somos una empresa que está en la migración importante hacia un desarrollo digital somos pioneros en la innovación educativa en fisioterapia a nivel de latinoamérica enseñamos a través de plataformas digitales y a lo largo de todo este año y esta pandemia hemos hecho diversos pilotajes que nos han permitido ir perfeccionando la forma de nuestra enseñanza y asimismo pues capacitar a tener un desempeño importante para todos ustedes que estén interesados en cualquiera de nuestros diplomados quiero contarles que pueden acceder a través de él a uno de nuestros proyectos que consideramos un proyecto estrella de la empresa y es acceder a la escuela de emprendedores nosotros con nuestras formaciones buscamos que ustedes puedan emprender en nuevos negocios de innovación en fisioterapia en cada uno de sus territorios y para ello contamos próximamente con una formación que va a estar disponible en nuestra plataforma educativa en donde les van a enseñar todo lo correspondiente a marketing digital a uso de redes para potencializar sociedades de negocio cómo transformar una idea realmente en un proyecto cómo monetizar su conocimiento que ese es uno de los grandes valores agregados que nuestra empresa ofrece para toda nuestra comunidad educativa para las personas que no ganen esa FIFA no se preocupen también pensando en todos ustedes y en ser estos primeros estudiantes que se acercaron a estos webinars por el día de hoy vamos a tener un código promocional que les va a llegar a sus correos electrónicos con los que se registraron este cupón va a ser efectivo para un descuento del 30% en el diplomado de fisioterapia clínica que como les menciono este diplomado inicia a partir del siguiente mes a mediados de octubre el 12 de octubre damos inicio y apertura a la formación y aplica solamente para compras a través de la página web en el chat ustedes ya encuentran el link donde pueden revisar a detalle la oferta cuáles son los objetivos de la formación a quién va a dirigir a la formación y cuál es el contenido temático que se desarrolla en cada uno de los módulos y si alguno de ustedes no tiene la posibilidad o se le dificulta en este momento poder acceder al pago directamente desde la plataforma también a través del chat les estamos compartiendo el número de contacto whatsapp para que se comuniquen con uno de nuestros asesores y puedan evaluar las diferentes líneas de financiamiento con la empresa ya que directamente pues ellos les brindarán toda la información y pueden llegar de acuerdo pues a cada uno de estos planes que tenemos para ustedes la idea es que se inscriban no se lo pierdan hemos visto y Laura lo rectificó es una necesidad eminente seguirnos actualizando en el área de la fisioterapia clínica puesto que la tendencia para el 2022 en fisioterapia aún sigue puntiando en la rehabilitación intra hospitalaria y la la